Greta Herwig rodará una nueva versión de Little Women con Meryl Streep. Greta Herwig, nominada al Oscar como Mejor Directora y Mejor Guión Original por Lady Bird, rodará una nueva versión del clásico Little Women con Meryl Streep. Saoirse Ronan, Emma Stone y Timote Chalamet, informó hoy la edición digital de la revista Variety. La cinta, del estudio Tristar y producida por Amy Pascal, supondrá una reunión para Herwig, Ronan y Chalamet, que ya trabajaron juntos en Lady Bird. Ronan interpretará a la joven protagonista, Joe, mientras que Stone será Meag, Streep encarnará a Marmé y Chalamet dará vida a Laurie Lawrence. El estudio negocia con la británica Florence Pugh para asumir el rol de Amy y llevará a cabo un casting próximamente para encontrar a la intérprete que se encargue del papel de Beth. Herwig fue contratada inicialmente por el estudio para pulir el guión de esta historia sobre las cuatro hermanas Marx tras la guerra de secesión estadounidense, pero tras el éxito de Lady Bird, los ejecutivos decidieron dar prioridad al proyecto y dar a la cineasta mayores responsabilidades. La novela homónima de Louisa May Alcott, publicada originalmente en 1868, ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, aunque la más popular es la estrenada en 1994 con Winona Ryder como protagonista. Alcott nació en Germantown, un pequeño pueblo de Pensilvania, en 1832, y su infancia transcurrió de manera muy parecida a la del personaje principal de la obra, La traviesa y dispuesta Joe Marche. Otras adaptaciones cinematográficas populares de la obra fueron las dirigidas por George Cukor, 1933, con Katharine Hepburn, y Melvin Leroy, 1949, con Elizabeth Taylor, F. M. F. Greta Herwig, Little Woman, Meryl Streepart y espectáculos.